Me invito a un nuevo movimiento Han pasado meses, la vibra se siente cuando estoy contigo Una novela de amor se convierte poderosa y decente Pero con una sangre ardiente amaneces hablando conmigo Me encuentro con deseos de siempre querer entretenerte Siete canela, toda una dominicana Alegre y picante en la cama Y al tiempo de decirlo, yo te quiero conmigo Yo quiero que tú seas mi mujer Creme de la crema Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer Tú y yo seremos un poder Creme de la crema Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer Tú y yo seremos un poder Oye DJ Sper Alzi Yendri Te tapense esa botellita En ese tetradito conmigo, hombre Salud Arregla de todo el tiempo No tienes que ver que pa' donde es Siempre mami lista pa' no ver Cintura prestadita Culo grande paraíta Mi amor, tú estás entera No hace falta que te digan Y lo rico Que se siente estar contigo Sudaditos Y a tiempo de decirlo Yo te quiero conmigo Yo quiero que tú seas mi mujer Creme de la crema Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer Tú y yo seremos un poder Creme de la crema Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer Tú y yo seremos un poder Hey yo Mike Báilalo ahí Half Girl Music Y Jair Palma Tu hijo Y Jair Palma